¿Qué es la seguridad alimentaria? Empezaremos con una definición de la Cumbre Mundial de la Alimentación que nos fue legada en 1996. La seguridad alimentaria existe cuando todos los seres humanos tienen en todo momento la posibilidad física, social y económica de procurarse una alimentación suficiente, sana y nutritiva que les permite satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias para desarrollar una vida sana y activa. El primero que abordó este tema, el tema de la seguridad alimentaria, fue Thomas Malthus, que en el siglo XIX comenzó a introducirnos al tema del aumento de la población respecto a la disponibilidad de alimentos. Diciéndonos, la población aumenta a un ritmo exponencial, mientras que la alimentación aumenta a un ritmo lineal. O sea que es inevitable que se produzca un problema en un momento dado. Por eso es que es importante desarrollar una agricultura más masiva, que es lo que se ha hecho hasta ahora, con cultivares más productivos y con productos e insumos como los insecticidas, los pesticidas. Y también el acceso a productos energéticos y el riego, que aumentó considerablemente la producción agrícola del siglo XX. Así que aun cuando haya habido un incremento importante de la población, hubo una disminución del problema de la insuficiencia alimentaria. No obstante, el crecimiento de la agricultura, gracias a los insumos, nos ha causado enormes problemas medioambientales. Más específicamente, debido al deterioro del medioambiente y del suelo, la contaminación de los ecosistemas con los biocidas, todo el problema de la eutrofización de los medios acuáticos, el problema de la pérdida de la biodiversidad, tanto en el medio natural como en el medio agrícola, la deforestación a escala mundial y el agotamiento del agua, tanto el agua de las superficies como de las capas freáticas. Asimismo, el impacto del cambio climático ha agravado esta situación, porque hay una temperatura más elevada, precipitaciones que han cambiado en las distintas regiones del mundo, hay un incremento de eventos extremos como las inundaciones, las sequías, las tormentas de granizo, los vientos violentos, la desertificación que actualmente afecta a 900 millones de personas a escala planetaria y la intrusión de agua salada en las capas freáticas, sobre todo en las regiones costeras. ¿Qué decir ahora de la cuestión de los océanos, que por su parte son responsables de la alimentación de proteínas alimentarias para más de 1.000 millones de seres humanos a escala planetaria? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues bien, una tendencia a la pesca excesiva, una tendencia al incremento de las temperaturas, un aumento considerable de la temperatura a escala planetaria en las distintas regiones del mundo, lo que conlleva una acidificación. La acidificación tiene un impacto en los corales, que son habitantes muy importantes para los peces. También cambios del ciclo climático, que tienen un impacto importante en la migración de especies, por ejemplo, las anchoas en Perú, o el salmón en Colombia Británica o en Japón. Pero también esto nos lleva a las soluciones posibles. Por un lado, la solución que seguimos buscando es del lado tecnológico. Aumentar la cantidad de insumos y el uso de OGM, que sabemos que son soluciones muy controvertidas a escala planetaria. Y esto nos lleva a otro elemento, que es cada vez más importante, que es la relevancia de los conocimientos tradicionales locales para lograr una agricultura más centrada en la escala local. Por ejemplo, la cultura basada en la comunidad, una agricultura más orgánica, más respetuosa del medio ambiente, una agricultura urbana, más cercana de la población. No hay que olvidar que hay otra solución que tiene que ver con el acceso a las herramientas de información que se nos proporcionan para poder planificar mejor la arquitectura, prever mejor todo lo que hay que hacer y estar en condiciones de efectuar un ajuste con respecto al cambio climático que enfrentamos. Y de aquí se desprenden nuevos enfoques, por ejemplo, a todo el tema del movimiento slow food, desarrollado a partir de Italia en 1986, como crítica al fast food, la relación entre productores y consumidores, la relación entre ciudades y regiones rurales, para que haya una agricultura mucho más cerca de la población, más cercana a la población y que responda a las necesidades de la población local. Una agricultura en circuito cerrado que sea menos dañina y también la preservación del suelo, el agua y los recursos, así como un movimiento que se está regando desde hace unos 10 años, desde 2006, que se desarrolló en Inglaterra, que es el movimiento de las ciudades en transición. Por último, no podemos callarnos sobre el tema de la situación de las mujeres, que son responsables de entre el 80 y el 90% de la agricultura en África y en Asia, y también de la transformación de los productos agrícolas. Esto lo vemos en Senegal, en Benín, o incluso aquí en los países así llamados desarrollados, donde son las mujeres las que hacen esencialmente la transformación del producto de la pesca en condiciones difíciles, o sea que tienen condiciones laborales vulnerables y sufren más enfermedades industriales. Todo ello nos conduce a cambios de las costumbres alimentarias y a modos de gestión que nos obligan a desarrollar una reflexión sobre el consumo de carne roja, el tema del impacto del consumo de sushi, por ejemplo, en el que especies como el atún son muy importantes y son especies vulnerables. También el tema de la alimentación correlacionada con las estaciones, favorecer también los productos locales a escala local, el cumplimiento de las cuotas de pesca y también una gestión ecosistémica e integrada, tanto a escala de las cuencas hidrográficas como a nivel forestal o a nivel de la agricultura.